Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. La temperatura se ha vuelto muy agradable y eso se nota por el buen ánimo de la gente y urge la necesidad de cerrar ciclos. Sin dudas ya casi es Navidad y estamos en preparativos para esperar con los brazos abiertos esta temporada festiva. Hoy les tenemos un programa muy especial para que lo disfruten. Tengo a alguien hace un tiempo que te puedo decir que es un buen compañero, un buen compañero. Es decir que pueden sonar campanas de boda. Y yo fui a recaudar dinero para ti y yo decía, señor papá, yo no puedo llevar un saco de algo de esto. Señores, llegó la Navidad. Primero que nada les pido a todos los que estén interesados en que busquen papel y lápiz. Nunca te he provocado pecar. ¿Confesables? Te puedo confesar a ti, pero no nos está oyendo nadie. No, no, no. Continuamos con mucho más de Noche de Luz. Como les decía al inicio, ya casi es Navidad y en Noche de Luz es costumbre por estos días compartir con ustedes esos espacios alegóricos que los fotógrafos ambientan para recrear la magia que atesora esta temporada. Nuestro reportero Cherny Reyes nos trae esos sets navideños o fotocabinas más especiales en los que merece la pena posar para atesorar grandes y bonitos recuerdos. Señores, llegó la Navidad. Esa época festiva que nos arquea los labios y nos anima a la celebración. Entonces, ¿por qué no inmortalizarla a través de imágenes que desafían el tiempo? Para lograrlo, hoy te muestro las fotocabinas más cool de Santo Domingo. Set fotográficos convertidos en alegóricos espacios inspirados en la temporada más feliz del año, donde junto a los tuyos vivirán por anticipado el milagro de la Navidad. Y definitivamente, si pensamos en fotografía, el inconsciente colectivo se va a Fotodavite. Nosotros decidimos venir hoy a ver y a conocer esta propuesta que tienen este año. Navidad en la montaña, ¿verdad que sí, Juan Miguel? Sí, Navidad en la montaña. Este año quisimos recrear como la parte cálida de la Navidad en un ambiente montañoso. Entonces, si pueden ver los diferentes rincones, es como una casa en la montaña realmente, decorada con decoraciones de Navidad. ¿Por qué siempre se ha vuelto tan tradicional hacer fotocabinas de un tiempo hacia acá para que la gente venga a hacerse fotografías para esta temporada festiva? Sí, claro, mira, tiene, o sea, para nosotros tiene un significado muy especial porque realmente nosotros recibimos muchos clientes que se reencuentran en estas fotos. O sea, personas que vienen de Estados Unidos y que no quieren dejar pasar el momento y reúnen a toda la familia que tienen tal vez años sin verse y sacan una buena fotografía en un ambiente de Navidad que es lo que tenemos aquí hoy. Eso justamente era lo que te quería preguntar. Me imagino que ustedes en términos de anécdota lo han vivido todo. De familiares que se reencuentran. ¿Qué es lo más, digamos, lo más preciado en términos familiares y de reunión? ¿Qué anécdota curiosa has vivido como parte de esta misma experiencia que ustedes le crean a la gente? Sí, claro, mira, recuerdo el año pasado una madre de dos hijas, ¿verdad?, que vive en Estados Unidos. Ella le hizo la cita aquí y le dijo, mira, yo le quiero regalar una sesión fotográfica allá en Fotodavite por motivo de la Navidad. Entonces ellas vinieron con sus hijos y todo. Y lo que menos se iba a imaginar es que la madre vino aquí y se le apareció. Y eso fue lágrimas, lágrimas, muy emotivo, de verdad que sí. ¿Qué quieren recrear con la otra cabina? Sí, mira, la otra cabina, como esta, como tú dices, es como más confortable. Esta se presta para pijama, para suéter, porque es como al aire libre, así, saliendo de la galería de una casa, ¿verdad? Pero ya la otra, quisimos recrear algo un poco más elegante, más fino, porque tenemos siempre de los dos tipos. Hay personas que vienen elegantes, trajeadas, los caballeros con su smoking. Bueno, pues yo voy a pecar de interesado y a gallu, y yo me voy a tomar fotos en los dos escenarios, porque no puedo dejar de vivir esta experiencia en un tiempo de celebración tan especial como es la Navidad. Claro, claro. Siéntete bienvenido realmente, y este escenario es tuyo. Pues vamos allá. Y si hablamos de fotocabinas de Navidad, definitivamente tenemos que hablar con una de las pioneras en este concepto, Wendy Taktuk. Tú conviertes esto en una experiencia, porque desde que uno entra, percibe los olores, la música de Michael Bublé, entra aquí, se siente en ese espíritu festivo. No, es así. Nosotros tratamos siempre de que la gente cuando llegue se sienta realmente en modo Navidad, sobre todo que no comenzamos a hacer fotos en diciembre, que es donde todos realmente, a cualquier sitio que vamos, sentimos la Navidad. Entonces, imagínate, en noviembre, la idea es esa, la idea es que se puedan llevar como toda una experiencia, que tan pronto entren, el olor, lo que pueden vivir aquí, no solo sea una foto bonita, sino lo que hay detrás de la foto, detrás de cada clic. Y que definitivamente, que los sentidos se activen, te predispone para una buena toma. Así mismo es. Fíjate que todo el mundo desde que llega, la verdad como que cambia, la gente cambia el chip inmediatamente. Y por eso yo creo que me gusta tanto esta época, porque todo el mundo está como en la buena onda. Y es parte de, o sea, desde que llega es como que wow, nos sentimos en modo Navidad, modo Santa, la alegría, lo familiar, todo como que una buena vibra. ¿Cómo puedes ser tú, renovarte cada año, siendo tú de las pioneras en esto de hacer fotocabines, con conceptos cada vez más diferentes, es más retador cada año, me imagino? Sí, es un reto, pero la verdad a veces ni yo sé. Ni yo sé, porque la verdad, o sea, yo no estoy pendiente de qué voy a hacer el año siguiente. Hay veces que sí, que la idea me puede salir a principio de año, pero hay momentos que llega agosto y es como, ok, ¿qué vamos a hacer que sea diferente al año anterior? Porque uno siempre trata de ponerse como esa meta, de que sea diferente, no mejor, diferente. Y que la gente pueda sentir siempre esa magia. Este año, ¿cuál es la propuesta? Yo estoy viendo aquí que este set es como tres o cuatro a la vez. Sí, más o menos, la idea es simular como un pueblito. Yo creo que, mira, Cherny, la gente, la gente crece, la familia crece. O sea, tú crías a tus hijos y tus hijos luego se van, pero al final de cuentas siempre regresan. Y siempre regresan para Navidad, no importa dónde estén. Siempre vuelven. Entonces la idea es eso, crear como un pequeño barrio, un pequeño sector, casas donde la gente siempre, tú siempre vuelves a donde has sido feliz. Y eso siempre es tu casa. Tu mejor regalo para Navidad, el que tú quisieras dar y el que tú quisieras recibir. Wow, yo quisiera dar mucha alegría. Que todo el que pueda venir se sienta feliz. Y recibir, yo creo que pasa. Se necesita. Yo ahora voy a entrar en confort aquí en esto que me provoca. Y me voy a cambiar de ropa porque yo quiero vivir esta experiencia tan acogedora, tan familiar, tan cálida, a pesar de que estamos en un invierno ficticio. Claro, es que es parte de la Navidad. La Navidad es magia. La Navidad es tú creértelo. Y es parte de... O sea, y primera vez que estamos jugando con algo de nieve porque aquí no cae nieve. Pero eso es magia. Yo estoy segura que cuando tú piensas en Navidad, tú piensas en santa a través de una ventana, las campanitas y algo de nieve. Y chocolate. O blanca Navidad. Claro, entonces es parte de eso. Es parte de también nosotros poder soñar y de poder vivir la magia de la Navidad como la viven los niños. Porque vivimos muy complicados. Entonces, hay que darles rienda suena a la imaginación. Pues yo me voy a atesorar mi recuerdo ahora mismo. Un especialista de la fotografía infantil y también un enamorado de la Navidad. ¿Tiene que ir? ¿Vaca? Pues ese es el reflejo de que voy con el Manuel McDougall, que una cabina muy especial sea para niños, niños y otra para, digamos, la familia. Sí, sí. Tenemos una propuesta muy variada de este año. Tenemos lo que sería este bosque, un bosque de Navidad, donde te viene, te pienso, pozo, pozo. Aquí tenemos nieve, así que, si tienes un abriguito, trágalo, un bufán, un bufánito, algo, para que se sienta que está en la verdadera Navidad. ¿Cómo se te ocurre este concepto de un bosque, digamos, un bosque con niños? Porque este ser es más infantil que familiar, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero puede caber también adultos, mamás y unos cuantos niños, si bien correctamente. El concepto viene de esto porque buscamos como una búlfera, ya búlfera de la más invención, donde pues va como nieve, nieve, que se sintiera como el frío de Navidad. La brisilla. Yo he venido aquí como tres veces, como tres años, a visitar. Y siempre me pregunto cómo es posible que se puedan innovar y traer algo real al frente cada andado. O sea, este año es el bosque. Pero yo creo que aquí también, esto es importante, es importante, es importante, es que hay recorrido por un puerto. Este es un puerto, un sitio del polo norte de San, donde tenemos una dulce, dulce, típico de la vida. Es su paleta, es su chocolate caliente. Aquí tenemos una juguetería maravillosa, que tenemos de todo. Tenemos un snowman, un peluche, aviones de todo. Esto puede imaginarse de los juguetes de Navidad. Esto es increíble. Y aquí tenemos un post-topic, que se larga, se aplica, se aplica, se aplica directamente, esto llega directamente a San. Y aquí es, derechito para donde San. Bueno, pues yo voy a vivir ahora esta experiencia contigo, porque definitivamente ya entrar a este pueblito, me nació el espíritu de la vida. Ya, porque ahorita en mí. Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero Que por qué te quiero Todo el que alguna vez soñó con irse No deja de soñar con regresar Y nosotros estamos con él Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos Todo comienza con el deseo Cuando tus sentidos se involucran Empiezas a disfrutar Desaparece el pudor Dejas que tus manos vayan más allá Los aromas se vuelven uno con los sonidos Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido Cuando lo haces con pasión El placer te envuelve De Leite Manicero Aceite 100% de girasol Placer para todos tus sentidos